Bueno, aquí como veis, pues tenemos el tejado hecho de hierro, la estructura, ya tenemos los racillones puestos y vamos a, a continuación vamos a meter los racillones siguientes que quedan, para terminarlo ya, de tapar y ya lo hemos replanteado con el racillón, que veamos que entran, como va ahí, también está soldado y reforzado ahí en las puntas, y también le meteremos unos hierros soldados y a las que atacan, y luego va a llevar una plancha de polispam de 3 centímetros, más el mallazo y unas correas que lleva soldados, y luego pues a continuación ir a hormigonados, y que con esto pues, lo dejo todo. Gracias. 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 Gracias.